¿Qué tal amigos? Soy Tatiana Figueroa y hoy estaré con Elaine Enríquez en Compartiendo la Visión hablando acerca del corazón espiritual y todas esas luchas y batallas que tenemos por dentro porque somos como somos y porque actuamos como actuamos, no te lo pierdas. Tenemos que conocer el tema del corazón para poder vivir una vida mejor. Acompáñanos. Gracias.